Salud, nos vamos a hablar sobre Mateo Sentofe en hebreo. Este es un hebreo de hace 600 años. Está perfectamente... Su conservación perfecta, evidentemente. Y nada, este es el famoso Mateo en hebreo, que desde Rudo Despertar y desde Nemiah Gordon se expone como el verdadero y original Mateo en hebreo, del cual han derivado las traducciones del griego koine. Este, su teoría, su hipótesis, defendida en el libro ese del Yeshua hebreo, VS, o contra, versus el romano o grecorromano, que sería el Jesús, o Yeshous, grecorromano. Ahí expone que él vio una investigación anglosajona en la cual se citaba el Mateo Sentofe. Y que él ha visto el contenido de Mateo Sentofe y que opina que es el original. Este no es alguno que está oculto en el Vaticano, sino que este es el texto. Esta es una edición muy antigua. Las que vienen a continuación de esta edición van a aparecer aquí una serie de puntuaciones, que son signos de puntuación, se llama Nikuz en hebreo, que nos dicen las vocales de las letras. Nos va a decir perfectamente las vocales, nos va a decir si es una A, es una E, etc. Una O, una U, nos va a decir aquí. Aquí no. Vemos que este es un hebreo que perfectamente podría ser de los primeros siglos de la era común o después de Cristo. No tiene el Nikuz. Las siguientes ediciones sí lo van a poner abajo. De todas maneras, en el PDF que os voy a poner, solo hay una palabra en la cual están puestos las vocales. Y vamos a explicar por qué o de dónde viene, porque hay cierta problemática en la traducción dentro de la filología de esa palabra. Y lo vamos a ver aquí. Se lee fácilmente. Aquí simplemente hay que explicar una cosa. Después de esta edición se va a crear una edición próxima, que es la edición de Muster, que es en torno al 1537 aproximadamente, que nos va a decir aquí. Va a haber varios cambios. Por ejemplo, aquí en Yeshu, como veis, no hay una A, no es Yeshua, sino Yeshu. El texto va a poner Sefer, va a quitar el L y va a poner Sefer. Sefer Toledot Yeshua. Pero aquí dice L Toledot Yeshu. Esta es la historia de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Pero en la edición de Muster lo va a poner Sefer Toledot Yeshua. Entonces nos va a decir, este es el libro de las generaciones de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Por cierto, aquí hay un filtro, por si queréis, hay algún problema de grafía, caligrafía, y queréis ver las letras más legibles, podéis aplicar el filtro para ver si hay algún tipo de error. Por ejemplo, en esta Dalet, que evidentemente es más gruesa de lo normal, podemos verlo con este filtro. Para pasar a la página simplemente le damos a la derecha, sería la V, la R a la izquierda. Aquí, el ingenio de hebreo va en dirección contraria, va de derecha a izquierda. Y nada más, simplemente es esto. Lo tengo puesto en un PDF como podéis comprobar, que es lo mismo, el Etole Do, Yeshu, aquí veis que es lo mismo. Está todo puesto en un PDF, de todas maneras se puede descargar, es la edición Evenbogen, la podéis descargar, es online, así que está en las bibliotecas, no hay, es oculto, no es que está ahí en el Vaticano y oculto. Y nada, en este vídeo, ¿de qué trata? Este vídeo trata de demostrar que este texto, evidentemente, ya está demostrado en la filología aquí en España, de que se trata de una traducción de la época medieval, dividido en varios bloques. Primero bloque. Va a haber una lejanía del autor respecto a los judíos. Sus leyes, sus sinagogas, etcétera, etcétera. Su ley de Moisés. Entonces, el segundo bloque sería la influencia del hebreo mishnáico medieval, en las cuales se usan términos coloquiales que no son bíblicos. Aparte de citas del Talmud que demuestran que, evidentemente, es un texto posterior. Y, por último, el autor, su lengua madre es el catalán, y desde el catalán va a hacer una traducción al hebreo. ¿Vale? Es poner que esto se conoce de hace muchos años porque este texto es de España. Lo que pasa es que Nermia, Gordon y demás son personajes de Estados Unidos o de Israel o de otras partes del mundo, en las cuales existe cierto desconocimiento de muchas obras de Sefarad de España, porque, evidentemente, en el mundo anglosajón existe cierto desprecio hacia lo español, en cierto modo, y no se traducen o no se conocen estas obras. Pero, como podemos ver, hay un montón de estudios filológicos. Yo os traigo un resumen de, por lo menos hay cuatro que yo conozca de esto, con las diferentes ediciones que se han hecho posteriores, que se han comparado, para que demuestran que es un texto totalmente medieval dentro de la filología. Así que, bueno, yo os he puesto aquí, en esta edición, en tres colorines, que van a ser el amarillo, el verde y el azul, cada uno para uno de los bloques. El primer bloque va a ser el amarillo. Vamos a irnos a ver el amarillo, que nos estaríamos hablando a partir de Mateo 8.4. Sería Mateo 8.4, entonces, simplemente, yo os lo he subrayado para ir más rápido en el vídeo, porque, si no, este vídeo sería de una hora, de dos horas, de tres horas. De esta manera, no voy a tratar el contenido, sino porque es una traducción y no es el original, como dice Nermia Gordon o como dice en el Rudo de Despertar. Vamos a poder verlo a partir del capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8. Si leís en el capítulo 8, en el versículo 4 de Mateo 8.4, nos va a decir, en la frase, aquí tenéis al final, nos va a decir que, bueno, pues eso, dice Mateo, ¿cómo mandó Moisés en vuestra ley? En vuestra ley, no nuestra ley, vuestra. La ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Creo que es bastante claro lo que nos está diciendo aquí. Aquí tenéis a Mosé. La ofrenda que ordenó Moisés para ellos. Para testimonio. O sea, la traducción literal aquí en el 4 sería, ¿cómo mandó Moisés en vuestra ley? La ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En el 10.17, vamos a verlo un poquito a continuación, en amarillo. Vamos a ver, hay una lejanía del autor. Es decir, con los judíos fuera, ¿qué bien nos dice? ¿Cómo mandó Moisés en vuestra ley? No en nuestra, sino en vuestra ley. Y la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. No a nosotros, sino a ellos, los judíos. ¿Vale? No se incluyen. ¿Vale? Aquí tenemos el capítulo. Tendríamos el capítulo 10. ¿Vale? Está dividido en capítulos 10. Por ejemplo, en el 17. Aquí lo tenemos. Una Bikneset es una sinagoga. Vemos aquí que nos está diciendo sus sinagogas. Se va a repetir el mismo texto en el 12.9 un poquito a continuación. ¿Vale? En el 12.9, aquí lo tenemos. Capítulo 12. ¿Vale? Aquí el 11. Aquí viene el 12. Y aquí en el 9. Vemos otra vez Beidt. La casa de estudios que es una sinagoga. Otra vez nos dicen sus sinagogas. ¿Esto qué nos explica? Nos explica claramente que estamos ante un autor con una lejanía hacia los judíos. No se incluye él, sino el resto. Es verdad que el autor casi nunca va a utilizar la sectoaginta griega. Es una edición en la cual se va a utilizar el Tanaj. El Tanaj hebreo se va a utilizar en hebreo. Las citas son literales del hebreo bíblico. Es un texto masorético total. Y es la gran diferencia en un versículo que vamos a ver ahora mismo. Que es en Mateo 1.23. Próximamente. A ver si llegamos al principio de la frase. Aquí en Mateo 1.23 lo tenemos subrayado. Aquí esta es una a futuro. Que solo aparece en la sectoaginta griega. Aparece en los textos del Tanaj hebreo. Es una a futuro y ya está. El resto de los textos todos son del hebreo bíblico. Lo cual puede dar lugar a esa confusión. Si no conoces el catalán. Si no conoces la diferencia entre el hebreo misnaico y el hebreo bíblico. Si no vemos esto de que son externos. Podría darnos lugar a entender de que está hablando claramente de un hebreo totalmente bíblico y literal. No es el griego. De un Tanaj hebreo. Entonces vamos a ir al segundo grupo. Que serían en cierto modo los problemas que existen entre el hebreo bíblico y el hebreo misnaico. Que aparecen varias veces. Si no vamos a ir por ejemplo al 3.15. Capítulo 1. Este es capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 3. A partir del 3.15. Vamos a ver un problema. Que es este. Anu. Este Anu. Se utiliza para el nosotros. Pero el problema es que en el hebreo bíblico. Se utiliza el Anajnu. El Anu. Es parte del hebreo misnaico. De la misna. Este no es parte del bíblico. En el bíblico lo tendríamos un poquito más adelante. Por ejemplo en el 6. Tenemos el capítulo 6.12. En el 6.12 lo podemos ver. Aquí en el 6.12. Aquí lo tenemos. Anajnu. Podéis ver que aquí pone Anajnu. Sin embargo. En el anterior como hemos visto. En el 15.33 se va a repetir otra vez. En el capítulo 15.33. Por si lo queréis ver. No vamos a ir para allá. En el 15.33. Los tengo todos aquí citados. Para ir más rápido. Y que el vídeo no sea tremendamente largo. Entonces en el 15.33. Nos vamos a encontrar. Que vemos aquí Anu. Nosotros. En vez de Anajnu. Que sería el bíblico. Lo tendríamos en el 17.19. Que está un poquito más adelante. Si lo queréis ver de nuevo otra vez. En el 17. En el 19. Por ejemplo. Lo tendríamos aquí. ¿Ves? Aquí nos está mostrando. Que está influenciado. Por la época. Que ya se utiliza un hebreo misnaico. Y ya no se utiliza. Ya no está utilizando. El hebreo bíblico. Pero. Como está utilizando. Las citas del hebreo bíblico. Para muchos. Versículos. Ahí utiliza. El Anajnu bíblico. Cuando él. En la forma coloquial. Que se hablaba en la época. Está utilizando el Anu. Que es misnaico. Eso nos muestra. Claramente. Que el autor. Es posterior. A los hechos. Del siglo I. Básicamente. Luego vamos a ver. Que va a haber ciertos problemas. De. De. Neologismos. ¿Vale? De todas maneras. Vamos a ver. Unas citas literales. Que se hace aquí. Ya que estamos en el 17. En el 17.3. Aquí lo tenemos. Vemos una cita. Literal. Literal. Una cita. Literal. Del arameo. Esto no es hebreo. Sino que aquí tenemos una cita. Como lo podemos ver ahí. Lo podemos ver aquí. Una cita. En arameo. Que es. Duerme sin dormir. Despierto sin despertar. Que es de Pesajín 120. De la Gemara. Esto es arameo. ¿Vale? La Gemara. La misión en hebreo. La Gemara en arameo. Entonces. Esto es Pesajín 120b. Es una copia y pega. Es una cita literal. En arameo. Con lo cual nos demuestra. Que es tardío. Y no es de la época de Jesús. Especialmente. Luego tenemos otro texto. Por ejemplo. En el 4.17. Tenemos que ir muy atrás. Tenemos que ir atrás. En el capítulo 4. Aquí lo tenemos. En el 17. Esta es otra cita. Que es del Sanedrín 105. Que es el hacer penitencia. O arrepentidos. Esta está haciendo aquí. Una cita literal. Del Sanedrín 105. ¿Vale? Esto nos demuestra. Que el autor. Tiene una formación farisea. Una formación talmúdica. Evidentemente. Con un conocimiento del arameo. Un conocimiento del hebreo. Y claramente. Es posterior. A los hechos relatados. En el siglo I. Es un hebreo medieval. Y amishnaico. Posterior. De varios siglos. Aunque aquí. Como ya veis. No hay ni kuz. En ninguno. Tanto en este texto. Ni en el otro que os he puesto. En ninguno de los dos. Lo tienen. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir a la tercera parte. Que sería. Las lenguas romance. ¿No? El catalán que tiene él. Que lo tenemos en azul. Me interesa mucho dos. Que quería explicar. Que son muy curiosas. Que lo tenemos en el capítulo 11. ¿Vale? En el capítulo 11. Lo vamos a ver en el 1121. No sé si algunas personas están familiarizadas con el hebreo. Pero en el 1121 nos vamos a encontrar aquí un texto. En el 21 lo tenemos aquí. Nos vamos a encontrar un texto. ¿Qué nos va a decir aquí Besidón? Aquí. En vez de usar una Shadi. Está utilizando una Sameh. Aquí lo podemos ver. Aquí. Lo típico. ¿No? En vez de utilizar claramente una Shadi. Utiliza una Sameh. ¿Por qué? Porque existen ciertos cambios. Podemos decirlo. Alteraciones morfológicas. Fonéticas. Gráficas. Por. La evolución. Y por la latinización. De ciertos. Zonas. De. Israel. ¿No? Y de Siria. Etcétera. Etcétera. Es lo que llamamos Sidón. ¿Vale? Aquí tenemos. Ya. No tenemos el. Con la Shadi. Sino lo tenemos con una Sameh. Con lo que vemos. Una latinización posterior. A los hechos que aparecen en el siglo I. Lo vamos a. Hay un texto aún. Que es problemático. Que ha dado varias discusiones. Entre varios. Filólogos. Que es especialmente el texto del 1539. Que lo tengo aquí. Es el único que vais a ver que tiene Nicuz abajo. Porque existe una discusión muy grande. Pero. Yo creo que es fácilmente salvable. Que está aquí en el 1539. Aquí lo veis. Que pone. Algo así como Measidonia. ¿No? Que literalmente sería como Macedonia. Lo que pasa es que los hechos relatados en el Nuevo Testamento. En esta parte. En la que están en Galilea. Sería muy complejo que fueran a Macedonia. Lo cual. Es. Es muy complicado. Pero literalmente ahí pone Macedonia. Se puede interpretar que el autor puede hacer una preposición. En cierto modo de de. Para desplazarse en el me aquí. ¿Vale? Aquí. Y entonces ya no sería el me asidonia. Sino una especie de preposición de hacia dónde va. ¿No? Jesús. Que sería como por ejemplo. Me sidonia. En vez de me asidonia. Sería mes. Eh. Mesidonia. Hay que entender que aquí no hay. Eh. En ikud. En el texto. ¿Vale? No hay letras. Están puestas aquí abajo para que podáis ver. En el resto no existen. Para que podáis ver este conflicto que existe en el texto. ¿Vale? Literalmente pone Macedonia. Pero lo que pasa es que Macedonia está muy lejos geográficamente de los hechos que están aquí acontecidos. Entonces sería mesidonia. Sería una zona que está al norte. ¿No? En Sidonia está al norte de Galilea. ¿Vale? Entonces es un desplazamiento hacia el norte. Pero como vemos nos demuestra esta latinalización de palabras que evidentemente no se estaban realizando en el siglo I. Evidentemente no se hablaba de Sidonia ni de Sidón. ¿Vale? Y aparte se escribe con una sadi. Como aquí vemos que aquí se está escribiendo sí con una sadi. ¿Vale? No antes con una sámej. Esto es bastante interesante y bastante importante. Luego nos vamos a ir a por qué piensa en catalán y traduce desde el catalán. Lo vamos a ver con varios ejemplos y varios textos. ¿Vale? Lo tenemos en Mateo 5.15. ¿Vale? A ver si lo vemos aquí. Vamos a llegar. Sí. ¿No? Aquí. Aquí. Perfecto. Mira el 15. En el 15 nos va a hablar sobre lo de que nos enciende una lámpara. Para ponerla donde no ilumine. Aquí lo vemos que aparece NER. Que es la lámpara. Lo podéis ver perfectamente. Es un hecho aquí. Lo podéis ver. Está subida en azul. Que nos dice el texto. Pues la lámpara que nos enciende. La lámpara para ponerla donde no ilumine. Vale. La lengua hablada en hebreo NER es masculino. Aquí estamos con conflictos en el cual en hebreo sería masculino, pero en catalán, que teníamos yantia, sería en femenino. Con lo cual, da un conflicto entre que esta frase, el autor, en vez de dotarla de un masculino, está dotando a esta frase de un femenino, siendo NER una palabra en hebreo. Lo que quiere dar, lo que se demuestra o se explica, que el autor está haciendo una traducción pensando en catalán. Del catalán al hebreo. Porque está teniendo errores de traducción. Aquí lo tenemos claro. Es un masculino. Sin embargo, él lo está tratando, toda esta frase, como un femenino. Después, lo vais a tener ahí mismo en el subrayado, en el 16. Vais a ver aquí otra vez subrayado. Vamos a ver de Mease, que son las obras. Vamos a ver otra vez el mismo error. Un hombre masculino en hebreo, que es Mease, lo va a traducir como si fuera un femenino. Que sería, por ejemplo, Les Obres en catalán. Es vos tres obres en catalán. Entonces, está confundiendo el femenino, el género, masculino, femenino. Entonces, cuando hay un masculino en hebreo, lo pone, la frase la condiciona al femenino cuando es un masculino. ¿Por qué? Porque está pensando en catalán. Luego va a haber otros errores al revés completamente. Sino que la frase, a lo mejor, en hebreo es femenina y va a hacer el masculino. Tenemos varios ejemplos más. Por ejemplo, en Mateo 6.30 también lo tenemos un poquito más arriba. En Mateo 6.30, a ver si lo encontramos. Este es el capítulo 2. Vamos a irnos a Mateo 6.30. Aquí, que es el, si la hierba cae en el campo y el coño está fresca, pero mañana seca y la arrojan al fuego. Dios la viste, cuanto más a vosotros, gente de poca fe. Aquí, me gusta unirlo mucho porque esta frase aquí no está pensando en la hierba, sino que está pensando en el feno, en la paja, para quemar, en el heno. Entonces, aquí hay que el autor está pensando en algo distinto a lo que el original en griego está exponiendo. Sin embargo, luego si nos vemos en el 13.26, vamos a ver que comete el mismo error sobre el género. Entonces, nos vamos a ir al 13.26. Nos vamos a ir al 26 y aquí vemos que nos está haciendo otra vez la hierba, pero nos está hablando del ESEF, que está aquí. ¿Veis? ESEF, que es la hierba. Nos está mostrando aquí un problema que es un sustantivo masculino y lo está tratando en un predicado femenino, ¿no? Creció la hierba en una lengua romance, ¿vale? Aquí el problema, ¿cuál está? Otra vez, el género. Pero no solo eso, sino que arriba está haciendo una traducción diferente de hierba, sino como feno. Está pensando en el feno, en el heno, para quemar. No está pensando en la hierba. Entonces, él mismo está haciendo una traducción distinta cuando es la misma palabra en griego. Porque él está pensando, se quema, es el feno, se quema, es la paja. Y él está haciendo un cambio y está utilizando la palabra eno, feno, en catalán y no en hebreo. Es muy curioso, ¿no? De cierto modo, cómo está pensando y eso provoca conflictos de género, de femenino, masculino, masculino, femenino. Lo vamos a ver continuamente. Lo tenemos en el femenino de hierba, tal, tal, tal. Están pensando en el heno, en la paja, en el masculino, tal, tal, tal. Y concuerda el masculino con participio femenino, que la lengua romance sería eno, ¿no? La frase, la condición en femenino, con la concordación del pronombre sufijado. En el caso inverso, tenemos un caso inverso, que sería el del ojo, ¿no? Ul, en catalán. Ayin, si te tienta tu ojo, ¿no? Posteriormente, y en el 6.10, sobre el reino, vamos a verlo aquí, va a pasar el caso contrario totalmente, que son palabras femeninas que los va a poner como si fueran masculinas, en el ojo, en ayin, ul, en catalán, y también en el 6.10, el reino, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora, en el 6.10, vamos a verlo. Aquí podemos ver que está confundiendo la palabra reino, la está utilizando como si fuera reino un masculino, pero es un femenino, que sería porque está pensando en el regne de las lenguas romances. Así que, bueno, creo que queda bastante claro que es una traducción, que tiene errores de traducción, tiene citas literales del Talmud, tiene ya palabras latinizadas, claramente. Así que vemos cómo cuando está citando el hebreo bíblico, la cita literal del hebreo bíblico, con estas palabras de Anájonu, pero hay ciertas derivaciones coloquiales del hebreo misnaico, así que creo que queda ya bastante claro todo. Así que, bueno, nos vemos, Leitra Otmahar, espero que os haya gustado el vídeo. De todas maneras, si queréis ver el contenido, todo esto me lo decís abajo y lo leemos, si eso en algún vídeo. Así que, bueno, nos vemos, Leitra Otmahar, hasta la vista.